Atención señores, estas fiestas patrias 2023, el color y la música volverán a las calles con la presentación de la gran parada y desfile cívico-militar en la que se presentarán las históricas bandas de música de las gloriosas instituciones del Perú. Un ambiente de orgullo y gallardía que serán reflejo del amor por nuestra patria. Las bandas musicales de las instituciones más importantes del país volverán a deleitar a los peruanos en el desfile cívico-militar que se realizará en la tradicional Avenida Brasil, ubicada en el distrito limeño de Jesús María. Un esperado reencuentro con el público luego de tres años de que se realizara a puertas cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus. Los aplausos serán el alimento para el alma y el corazón de los 150 integrantes que conforman la banda oficial del Estado peruano, histórica banda de música de la Policía Nacional del Perú, que este 2023 cumple 117 años de creación. El brigadier de la Policía, Miguel Garbay, director musical de la banda, considera que es un honor volver a ver al público. Bueno, es una emoción muy grande puesto que estamos representando a nuestra institución y por ende a la patria. En cada nota que brinda la banda de músicos, nosotros la sentimos en el fondo del corazón, porque la música es el lenguaje del alma, entra por el oído y va directamente al corazón. Desde la base naval del Callao, impecablemente uniformados y con una sonrisa a flor de piel, ensayan los integrantes de la banda sinfónica de la Marina de Guerra del Perú, que alista lo mejor de su repertorio. De los 200 miembros que integran esta banda de músicos de la Marina, uno de los más antiguos es el técnico primero músico, Carlos González Oyola, quien nos cuenta que desde la etapa escolar se enamoró de la música y la Marina le permitió seguir con esta pasión. Ahora, con 31 años de servicio, se siente emocionado por volver a tocar frente al público. Para nosotros es algo muy grande, muy espectacular, muy grandioso, lo esperamos con ansias desde hace más de tres años, desde antes de la pandemia y hoy nos estamos preparando más que nunca para poderle brindar a nuestro público esa alegría, esa alegría de ver a sus bandas militares, desfilar, aplaudir, gozar con ellos y poder disfrutar de nuestro aniversario patria. Pero no todos son militares o policías, otros músicos se alistan para ejecutar los ritmos de estas celebraciones patrias. Javier Chaguano Vázquez se enamoró de la música a los 15 años en la banda de su colegio de su natal Pucalpa. Hoy es parte del área de seguridad ciudadana del populoso distrito limeño de Comas y se desempeña como motorizado del serenazgo. Tiene 15 años de percusionista y se siente orgulloso de pertenecer a la banda municipal del distrito, que luego de 30 años volverá a desfilar por la histórica avenida Tupac Amaru por fiestas patrias. Sí, bastante nervioso, pero también a la vez contento, porque se está retomando de nuevo y hace lo que se había perdido, la celebración patria. Prácticamente habíamos perdido la identidad, después de 30 años estamos volviendo a retomar esto en la Tupac Amaru, el desfile escolar, con todos los colegios reunidos en un evento grande. Para nosotros es una gran emoción y alegría más que todo. Ya sean marchas marciales, guayno, marinera o salsa, las bandas de músicos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de diversas instituciones, todos llevarán el ritmo y el patriotismo a la población que volverá a alentar a sus instituciones, hinchar el pecho con orgullo y gritar a una sola voz, ¡Viva el Perú! Nuestra Tierra celebra. Es sin duda, Carlos, un deleite escuchar las melodías de las bandas militares, municipales y educativas también durante las celebraciones de fiestas patrias, ¿no? Es un sentimiento...